Si se dio la mano siempre va a hacer rap, papá Nos vamos a deleitar siempre más, dando más Nuestra calle letra vamos a sacar a vaciar P.I.G. Complo, complot Si se dio la mano siempre va a hacer rap, papá Nos vamos a deleitar siempre más, dando más Nuestra calle letra vamos a sacar a vaciar P.I.G. Complo, complot De number one, complot, descora directo con la emoción Sonando por el mundo, mi rap es el corrapo Donde se respetan los capos, con la realidad de los suburbios Vamos a ver, ponte mis zapatos P.I.G. Complo, solamente con los enemys Tu ganas de estar aquí se denotan a ti Se hace más de lo que se habla, oh shit Se da la mano y esa mano no es frágil Así que santo remedio si la mano se dio Salió del barrio y la llega, esto se concretó Y sana a ti es amar los míos, eternamente el desafío Transmitiendo desde el lado del Vasco Tierra, mi bro Nos catimamos en letras, tenemos historias escritas desde la A hasta la Z, tenemos lo que nos pida Si se dio la mano, cabrón, en la canchata con su vestido y mano, ni nosotros le bateamos un jono Si se dio la mano siempre va a hacer rap, papá Nos vamos a deleitar siempre y más, dando más Nuestra calle en letras vamos a sacar a vaciar P.I.G. Complo, complot P.I.G. Complo, complot P.I.G. Complo, complot